El día que desapareció el submarino hubo una explosión en el mar. Se viven momentos de tensión y de intensa búsqueda del Ara San Juan. Esta mañana la Fuerza confirmó en una conferencia de prensa que hubo un evento explosivo. La información fue brindada por los Estados Unidos y el embajador argentino en Austria. El vocero de la Fuerza, Enrique Balbi, dijo que continúan las tareas de rastrillaje y adelantó que por la tarde habrá más información. De todos modos, se negó a presumir el peor de los finales. Mientras tanto, hay bronca y pena entre los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos.